Hay cambios en la Policía Nacional Nos acaban de enviar la información Fue trasladado el General de Santiago Claudio Edgar González Moquete Ya tenemos la información Que viene a esta hidalga ciudad Los 30 caballeros Vamos a revisar la información Que nos acaban de confirmar Hace apenas unos minutos Nos acaba de llegar la información Que el General Claudio Edgar González Moquete Jefe del Comando Regional Cibado Central de la Policía en Santiago Ha sido promovido A Director Nacional de Preventiva Con asiento en el Palacio de la Policía Nacional Para Santiago viene el General Ascona Esa es la información Que nos acaban de dar hace apenas unos minutos Esto es fresco Tenemos la información Claudio Edgar González Moquete Trasladado de Santiago Viene el General Ascona Claudio Edgar González Moquete Promovido Según la información Que tenemos a Director Nacional de Preventiva Con asiento En el Palacio de la Policía Seguimos inmediatamente Con las informaciones Que vienen llegando en la tarde de hoy Winston anunció El sistema cloacal de Lisey Almedio Con bombos y platillo Y la obra No la inician Tal como yo le dije Presentamos las imágenes Los diseños Para que Lisey Cuente con un sistema Eficiente De alcantarillado Y de tratamiento De aguas residuales Con el sistema Que aplica En nuestros países Que es una planta En aeróbica Con una laguna Con la luz del sol Se va a tratar el agua Y un sistema Totalmente Por gravedad Que con apenas 570 600 millones De pesos Tendrá Lisey Su alcantarillado Sanitario Y por fin Se va a tratar Las aguas residuales De este municipio 600 millones De pesos Versus Cientos de millones De dólares Solo que ustedes Tienen que saber Proyecto de 200 millones De dólares Y nosotros Con apenas 600 millones De pesos Ustedes van a ver Que en un tiempo Prudente Van a tener Su alcantarillado Sanitario Por lo tanto Vengo a decirles Que con Dios Mediante En el mes De septiembre Estaremos subiendo La licitación Ya tenemos Los fondos Porque Es bueno que ustedes Sepan Que antes de uno Licitar Tiene que hacer El estudio Diseño Presupuesto Sacar el código El sistema nacional De inversión pública Luego de esto Entonces se certifica Y ahí Se licita Pero Pero es que se supone Que esa obra Ya había sido Licitada Y que estaba Esperando solamente La firma Del presidente De la república Y que se habían Hecho un estudio Que se invirtió Un millón De dólares Supuestamente Pero no se le dio Un millón De dólares A Corazán Que habían gestionado Que nosotros Hablamos hace apenas minutos Óigame Están pintando Pajarito En el aire Esto es una obra Medio De 200 millones De dólares Este señor La está anunciando Que con 600 Yo la van a hacer Bueno Vamos a ver Que es lo que ellos van a hacer Obras públicas Se anunció 310 millones De pesos En asfalto Aceras Y contenes Y no ha puesto Ni un clavo En Licei Al medio Eso fue En esa misma actividad Vamos a ver Las imágenes Que tenemos Carlito Intruyó Destinar 125 millones De pesos Para Licei De manera inmediata De igual manera En el programa De Propap Que quedan Aún Del primer De la primera Licitación Que se hizo Quedan 52 millones Para asfalto De línea Ascensión Intruyó A través De la dirección De pavimentación Que se destinen Esos 52 millones De pesos De asfalto Para Licei Entonces ¿Qué vamos a hacer? Para que estemos Para que estemos Claro Si son 309 millones Que hacen falta Para estos 24 barrios Y estamos Destinando 110 Que ya están Disponibles En acera Y contene Y 54 En asfalto Están quedando Aún 150 millones De pesos Pendientes Para resolver La demanda Que tenemos Del Licei En el ministerio Yo no sé Lo que va a pasar En los próximos días Que va a decidir Los grupos populares De Licei Almedio Pero lo han cogido De pendejo A los grupos populares De Licei Almedio Lo cogieron De pendejo Con todo esto El ministro administrativo De la presidencia José Ignacio Paliza Y todo el mundo Fue a lo mismo Hablar disparate Bueno